Se va a partir, el día que existe el primer programa en el aire, creo que tenemos en nuestra casa, la noche, la casa de la была de las personas, el estacionamiento y el fuego de muchos meses. Una ấy son muchos libros de Noticias. es una performance, es un salario para mí, es un salario para mis ángeles.